Estamos reunidos en este momento, el señor Alex Osvaldo Ruiz Tumen en representación como jefe de área de tecnología pesquera del Instituto Luciano Castillo, en representación del instituto, se encuentra presente el señor notario, el doctor Enrique Guerrero Fox, el joven en representación de los alumnos, el amigo Carlos Benavides y los señores que es un zapata, próspero Silva y quien habla en representación del sindicato unificado. Nos encontramos reunidos porque vamos a hacer entrega de un aporte económico financiado por los trabajadores de Petro Perú para poder solventar gastos de movilidad para los alumnos del Instituto Luciano Castillo. Conversando con los señores del Instituto Luciano Castillo, nos enfocaban que había un problema de la movilidad que estaba generando cierta deserción escolar, porque no había medios económicos para su traslado. En vista de eso, tomamos la decisión de hacer una cruzada y el día de hoy, a través y con la presencia del señor notario, estamos haciendo entrega de este apoyo económico. El apoyo económico consiste en una cantidad de 6.810 nuevos soles que está en el cheque de Interván, a nombre del señor Jaime Eduardo Ceballos Chávez. Entonces, nosotros hacemos entrega del cheque y también damos la información que con fecha 30 de agosto, otorgamos un adelanto a cuenta de esta cruzada de 1.000 soles, lo que hace un total del apoyo económico de 6.810 nuevos soles. Eso es lo que estamos entregando, señor notario, y nosotros queremos que usted esté de esto. Marín, refeccione. Y por favor, si nos puede firmar, señor Alex. Y como nos explicaba el doctor Guerrero Fox, esto coincide plenamente, que hace 70 años también se hizo una acción en ese sentido, lo que conllevó a tener lo que en su momento fue la gran unidad escolar, fue Alejandro Tawada, que luego se constituyó en la gran unidad escolar, Ignacio Merino, y ahora es el colegio Ignacio Merino. O sea, para nosotros nos llena de orgullo, de beneplácito, con representación de los trabajadores, de decirle a la ciudadanía que nosotros siempre estaremos presentes en ese tipo de acciones. y aprovechando la oportunidad, también hago una exhortación a las empresas, a otras instituciones que se sumen a la cruzada para fortalecer nuestro Instituto Tecnológico Luciano Castillo, que como todos sabemos, tiene dinero pero no puede disponer por las limitaciones legales que hay, de las cuales también vamos a tener que entrar en la gestión para que ellos tengan esas facultades de poder hacer las inversiones y los gastos necesarios, pero por el momento tenemos que salir de la crisis en que estamos y más bien nosotros llamamos a la reflexión a empresas, sindicatos, clubes, organizaciones, asociaciones que nos ayuden a levantar al Instituto Luciano Castillo, porque al final de cuentas, con la educación, nosotros consideramos que podemos superarnos tanto como ciudadanos y tanto como una provincia que en todo momento ha sido un ejemplo en la economía del país y que hoy día, lastimosamente, a pesar de estar desarrollando el proyecto de modernización de la refinería talara, no tenemos un impacto positivo para la provincia. Muchas gracias, señor dirigente de Juan Castillo Morel, doctor Enrique Guerrero Fox, señores dirigentes, señores periodistas, señorita, presidente, en este acto. Para mí es muy grato este momento, aparte de lo que está manifestando el doctor, un aporte muy viable en este momento, yo quiero corroborar otra cosa, que no solo el sindicato de trabajadores colaboró en aquella época para que se cree un centro de estudios a nivel secundario, también el sindicato, gracias a una gestión también del distinto profesor, Rodolfo Torres, o Sánchez Torres, perdón, quien tomó la idea de liderar para que instalara también ceder a la educación tecnológica. Una de las instituciones que aportó para que sea viable esa idea fue el sindicato también de trabajadores de Petróleo de Perú. O sea, el sindicato de trabajadores siempre aporta y apoya y confía en la educación de nuestra institución. Pero, pueblo culto, pueblo educado, es un pueblo progresista. Y eso es lo que es encomiable agregar. El segundo tema, bueno, de paso ya está, es obvio el agradecimiento, ¿no?, de la institución de la comunidad lusianista. El segundo tema que escuchaba el dirigente sindical, que debemos hacer una cruzada. Es cierto, estamos en esa cruzada, porque la gestión que empezó hace algunos meses atrás con la presencia o con la asistencia de la señora de Castillo, que en este momento, por motivos personales muy urgentes, la han impedido estar en este momento. El señor director se está excusando. Pero lo importante es el acto. Y por eso estamos aquí. Decía que la cruzada no solo es entre el Instituto Luis Ando Castillo Colomna y el sindicato, ya también hay otras instituciones o otras entidades que están coayuvando. Por ejemplo, hace algunos días atrás, el empresario Ítalo Peláez, que es dueño de Iurice, una empresa de mantenimiento de unidades móviles, también está apoyando. Y nos, de manera gratuita, se dio dos personas para que vean la parte mecánica y eléctrica que adolecía en este momento el instituto. Ya está un vehículo circulando. Pero tenemos otra gran dificultad. A medida que nosotros vamos avanzando, y es así, cuando el papá tiene a su hijo que recién está naciendo, tiene una dificultad, otra dificultad, otra dificultad, y nunca la dificultad la van a terminar. Pero, por eso el hombre es inteligente para salir adelante de todas las problemáticas que se representen. Tenemos en este momento que el SOA. Ustedes conocen que el SOA es una parte muy importante para mover un vehículo. Y el vehículo no se puede mover en este momento por la falta de la vigencia del SOA. Tenemos que comprar el SOA, que ese es el término correcto. Por eso le solicito a usted que con ese dinero que nos está apoyando, brindando, colaborando, regalando, no se nos permita comprar el SOA. Porque, recuerde, cuando hacíamos la gestión, lo hacíamos en sentido de combustible. Pero ya estamos diciendo que no solo es combustible, estamos habiendo mantenimiento. Felizmente hemos hecho la gestión con el señorita Los Peláez, y él nos ha proporcionado el mantenimiento gratuito. Yo creo que si vamos a seguir requiriendo de estas personas, nos van a seguir apoyando. Que no estamos terminando con esto. Vamos a seguir de repente abriendo otras puertas, como se manifiesta. Van a haber otras entidades que nos van a apoyar, porque de eso se trata. Muy amable. En la condición de notario público de la provincia de Talaga, acabo de observar y escuchar la acción realizada por el sindicato. Efectivamente, doy fe de la entrega del dinero que se ha mencionado. Y luego, para decirles que, efectivamente, me siento contento de estar aquí, porque lo que yo venía diciendo que hemos pasado, en Talaga, hemos dejado pasar, desaparecidamente, los 70 años del inicio de la devolución secundaria, este es un homenaje al viejo trabajador petrolero, en esta consecución, en este camino de apoyo a la educación. Realmente felicito al sindicato único, unificado, y también a usted, ingeniero, le pido que al señor director le transmita este acto, y que toda esta acción que esperamos que la comunidad respalde, sea para bien de la juventud que recibe la educación técnica en el instituto. Nada más. Gracias.